Aquellos que se quieran quedar y quieran seguir mi propia guía y no la del mapa, pues les voy a enseñar las zonas donde yo he conseguido pues más de 100 maderas de cada tipo en menos de 15 minutos, aproximadamente en menos de 15 minutos, ¿vale? Y puedo usar zonas, son más bien zonas diferentes a esta, ¿vale? Y que son conocidas donde usted va a poder farmear otro tipo de ítems que también sirven para el housing, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vámonos a la parte que yo quiero mostrarles, ¿vale? Antes de que se vayan chicos y vayamos a la otra parte, se me olvida decirles, compartan, suscríbanse si les ha gustado el video y apoyen, no queda de más Y vámonos ahora sí a la parte donde tenemos que mostrarles, ¿vale? Bien gente, métan el transportado, ahora sí vamos a hablar de la guía Los que se fueron, pues bueno, se fueron porque quisieron Solamente les interesaba saber dónde se ubicaban y ellos van a hacer como puedan lo que tengan que hacer Ustedes si se quedaron, les agradezco muchísimo a partir de aquí Voy a explicar un poquito más detallado sobre cómo farmear cada uno de los tipos de árboles Y dónde encontrar muchos de ellos sin caminar tanto, ¿vale? Sin caminar tanto, ¿vale? Vamos a empezar Nos venimos a la montaña de Puerta de Tormenta Recordemos, tenemos aproximadamente 240 betos, vamos a llegar a 300, ¿vale? Vamos a empezar por aquí Si alguno no tira es porque ya vine, ¿vale? Vale, ahí tiramos 3, recuerden pegarle solamente 3 golpes a los árboles Porque solamente tiran 3 maderas, ¿vale? Vale, seguimos Sacamos de otra madera de abeto, no pasa nada Igual no sirve 1, 2, 3, ¿vale? 1, 2 y 3 Como pueden ver, aquí estoy sacando pura madera de abeto Y usando también esta ruta para conseguir madera También podemos conseguir algunos minerales, ¿vale? En este caso voy a usar Razor para sacar los minerales Como pueden ver, es una ruta que les va a servir también para esto Aunque no sean minerales buenos para refinar Siguen siendo minerales para Para subir, ¿vale? Para usarlos para mejorar el housing o alguna otra cosa, ¿vale? Recordemos, estamos tratando de hacer en 15 minutos La recolección De al menos 700 tipos de árboles o 600 que son los posibles Aquí prácticamente vamos a farmear 100 rápidamente Recogemos las balbayas que nos van a servir para hacer La pócima de color rojo ¿Vale? 1, 2, 3 Como pueden ver, hay diferentes materiales por donde vamos a pasar Con lo cual estos materiales sirven para hacer Piedra, ¿vale? Y nos van a servir Con lo cual, pues básicamente estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo Que aquellos que no se quedaron hasta aquí Esta parte del video, pues No lo van a disfrutar Yo voy a continuar por acá Ignoro a los Illichur Y a lo mejor me alcanza No, no me alcanza 1, 2, 3 ¿Vale? Si se preguntan y llegaron hasta esta parte del video ¿Por qué estoy llevando a Razor? Y no a otros campeones ¿Por qué estoy llevando a Amber? ¿Y por qué estoy llevando a... A esta, ¿cómo se llama? A Beido Les voy a explicar un momento más Déjenme que se quite el... Se quite el campo de... Perdón Se quite el campo del... 2 de pelea ¿Vale? Ahorita les explico He quitado Vamos a cambiar esto tantito Que no contamos ese tiempo Quitamos ahí Hicimos un pequeño salto, chicos Para que avanzara el tiempo ¿Vale? Ahora sí Les explico rápidamente Por qué razón tengo este equipo formado Tiene una razón de ser El que yo tenga Beido Razor Rosaria Y Amber Primero que nada No es la consonancia Aunque sean dos Electro ¿Vale? La razón es la siguiente ¿Vale? La razón es Que cada uno de estos personajes Me da alguna especie de bonificación En el caso de Beido Me permite que si llego a nadar En algún momento Pues gaste menos energía Con lo cual me puedo mover Mejor en el agua Lo mismo con Razor Ya me permite que Pueda yo farmear De manera rápida Sin gastar tanta energía ¿Vale? Y aparte de que me permite Con su ataque cargado De la M Permite farmear Minerales más rápidamente En el caso de Rosaria, chicos Porque de las 18 Que fue lo que dice El cambio ahorita De las 18 a las 6 horas De la mañana Es decir De las 6 de la tarde A las 6 de la mañana Rosaria nos da un 10% De velocidad Por lo cual Pues me puedo mover Más rápido En el mapa Y por último Tenemos a Amber La cual nos va a permitir Volar de un lugar a otro Más fácilmente Si es necesario Y con lo cual Esto se convirtiría En el team En el team estrella Para farmear Si usted no lo sabía A día de hoy Bueno, aquí se los muestro Este es el team Que farmea más Podríamos despreciar Quizás a Beido Porque no vamos a usar Tanta Tanto el agua No hay muchos lugares Donde nadar Salvo cuando venga Quizás el próximo parcel No lo sabemos Y podíamos cambiar A Beido Por Chao Si lo tenemos Porque Chao Nos permite escalar Más rápidamente Dicho esto Vamos a continuar 1, 2 Como pueden ver Es fácil de conseguir No caminamos muchísimo Más que unas pequeñas porciones De hecho Este es el único árbol Donde vamos a caminar mucho Realmente los otros Están facilísimos Que ahorita los van a ver ¿Vale? Si no logro los 15 minutos Chicos Que es la meta Que me estoy planteando Para este video No se preocupen La ruta es sencillita Y es muy rápida ¿Vale? Como pueden ver Tengo la velocidad De Rosaria Me está ayudando muchísimo Vamos a checar Cuántos tenemos ya Tenemos 329 Como pueden ver Igual Si quieren recoger Solo 50 También lo pueden hacer ¿Vale? No es necesario Que recojan tantos árboles Yo recojo usualmente Por semana Más o menos Unos 200 O sea Por día recojo Más o menos 100 Con lo cual Pues ya puedo hacer rápidamente La cantidad necesaria ¿Vale? 3 Seguimos la ruta Y como pueden ver De uno detrás del otro Hay bastantes árboles Para sacar ¿Vale? Pueden usar a cualquier Personaje lancero Inclusive A Razor Yo recomiendo usar A los de mandoble Porque Tienen un área Mucho mayor De golpe ¿Vale? Y a veces golpean Uno o dos árboles ¿Vale? Continuamos por aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuidadito con pegarse Mucho a los árboles Porque luego Los arbolitos Tienen la maña De Razor Siempre te me equivocas Cuidadito con los que tiran Porque te paran el daño Quita, quita, quita Vale, continuamos por acá Aquí podemos recoger Igual para tinta Como ya les mencioné Todas las rutas Que les voy a mostrar Hay un montón de elementos Donde usted puede recoger Para tinta ¿Vale? Con lo cual Le va a beneficiar Para que usted Siga mejorando Y va a pasar por lugares Donde usted puede Farmer Como pueden ver Ahí me saltó Una Una misión Es porque ya Conseguí más o menos Doscientas Dos mil piezas De madera ¿Vale? Más o menos O sea que Haciéndolo dos días Aproximadamente Tres días Seguidos Usted tiene madera Para gastar en el housing Y no volver a A parmear ¿Vale? En mi caso Lo estoy haciendo Porque en este video Si necesito que ustedes Lo vean Claramente la ruta Y sin ningún problema Como pueden ver Llevo Cuatrocientas Cuarenta y nueve Ya ¿Si? Prácticamente ya pasé Mi récord Vamos a tumbar Una más Para que sean Cincuenta Y con eso Llegamos a las cien Y como pueden ver Está cerquita Igual nos dejó En una zona Donde podemos Recoger minerales Ahí le he regado Con razor No pasa nada Cogemos el mineral Son importantes Y nos vamos A la siguiente zona ¿Vale? Recordemos Esta zona de aquí Que está Montaña de tormentas Toda esta ruta Por la esquinita Es una ruta De farmeo Y es una ruta Donde podemos Encontrar Lo que es El árbol De madera De abeto ¿Vale? Ahora vamos A proseguir Con la madera De abedul ¿Vale? Donde vamos A encontrar La madera De abedul La vamos A encontrar Aquí Justo En el lago Estelar ¿Vale? Justito En el lago Estelar Vamos a encontrar Alrededor del lago ¿Si? Y vamos A farmear 100 directamente Ahí Como ven Aquí me va A servir Puedo andar Más rápido Y empiezo A golpear ¿Vale? Damos 3 Teníamos Aquí está Mira 214 Y vamos Tenemos 200 Vamos a llegar A 300 Culpen ahí Si tengo Mala puntería A veces Es controlar El personaje Si usted encuentra Algún personaje Y me lo quiere Comentar Allá abajo Cuál es mejor Para este tipo De asunto Con mucho gusto Se los agradecería ¿Vale? Yo con Estoy haciendo Con un personaje Que me gusta Y estoy mejorando Que por cierto Estoy mejorando El nuevo set Cuando lo tenga listo Pues se los voy a traer ¿Vale? Ok 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 Seguimos alrededor Del lago Pueden ver ¿Vale? Aquí tenemos Algunas cosillas Que podemos Farmear Ya le digo Que es súper fácil Farmear Con esta ruta ¿Vale? ¿Vale? Pueden ver Estoy farmeando Como si nada Además tengan Mucho cuidado De fijarse A qué árbol Le pegan Porque si le pegan Más de tres golpes A un árbol No va a tirar Nada ¿Vale? ¿Vale? Tenemos 273 74 Abeduls Continuamos Al lado del río ¿Vale? Ok Este no nos está saliendo Se está poniendo Roñoso Aquí le sacamos La madera No sé si le saqué La última Pero bueno Ahí está Bien Un segundo Llevamos 292 ¿Vale? Como pueden ver Es rápido Y aquí atrás Tenemos Otro tipo De árbol ¿Vale? Este sería El de fragante Si no mal recuerdo ¿Vale? Vamos a buscar Ya nos estamos Yendo a otro Donde no es Esta zona También es muy buena Aquí hay varios cedros Está justo al lado De la otra ¿Vale? Pero nosotros No queremos Eso ¿Vale? Queremos de los otros Y vámonos De aquel lado Aquí me falló Porque debió haber empezado De aquella zona Hacia allá Pero no pasa nada Yo lo que quiero Realmente es que vean Donde se encuentran Inclusive hay Diferentes cosas Que podemos rescatar De aquí ¿Vale? ¿Cuántas llevamos? 94 ¿Vale? 5 96 97 98 99 300 ¿Vale? Bien Perfecto Ahora nos vamos aquí Si queremos farmear Aquí atrás También lo podemos hacer Donde iniciamos O podemos venir aquí A la entrada de monstras Donde vamos a farmear El árbol De Fragancia ¿Vale? Recuerdan el bosque Donde encontramos La primera vez a Benty Y pues básicamente Ahí Todos estos arbolitos Que están aquí juntos 1 2 3 ¿Vale? 1 2 Ay Dios 3 1 2 3 1 2 3 ¿Vale? Aquí encontramos Rocas Para los que quieran Farmear rocas Hacemos así Con Razor Sin necesidad De golpear A todas las rocas Como el que está loquito Con un solo golpe Ya las libero Recogemos las Piedras Que no tienen nada Que ver con el video Pero sirven Ahora si sirven Porque acuérdense Se usan Para construir edificios En el housing Vamos a continuar Continuamos para dentro De lo que es el Bosque Recuerden Queremos 100 piezas Y se pueden conseguir Y se pueden conseguir más ¿Vale? Si sumamos la parte De Diluc Y sumamos la parte Que les estoy diciendo Pueden conseguir un montón De materiales ¿Vale? Repito En este caso Yo hago mi ruta Porque no me gusta Esa ruta Que marca Diluc Precisamente Porque tiene pocos árboles De cada tipo Pero bueno Si no quieren Ir muy lejos Y estar caminando Como caso O transportándose Pues Pueden hacer esa ruta Que es la que ya les mencionaba Y Si no Vamos a darle aquí ¿Vale? A ver Ya debemos estar terminando Vale Aquí no Porque ya le pegamos Le seguimos por aquí Sigo por aquí Tenemos 288 ¿Vale? Son 300 Aquí dentro del árbol Pueden seguir otra ruta El bosque es bastante grande Como para que no Usted no encuentre La suficiente madera ¿Vale? Igual puede recoger Las lucetas Por si le hace falta Para algún personaje Y hace las dos cosas Al mismo tiempo Si algo me gusta De Mira ya recogí de más Bien Vamos al siguiente punto Ya recogimos Tres árboles Nos faltan tres ¿Vale? La guía marca Esta zona de aquí Porque precisamente Hay más arbolitos Pero yo prefiero Esta zona Donde está La cueva Del destello estelar Cerca de donde están Uno de los artefactos Que se recoge Y a la igual Bien Aquí vamos a empezar Nos vamos a ir Toda la zona ¿Vale? Vamos a empezar Aquí Nos vamos a ir Por aquí Vamos a subir Hasta llegar A esta zona Y ya vamos a tener Lo que son Los pinos ¿Vale? Avanzamos Un chujito aquí Porque los pinos Son un poquito Engañosos Hay matas Que no les puedes pegar ¿Vale? Por ejemplo A ese no le puedes pegar A ese tampoco Ah no Si se le puede Algunos no se les puede pegar Son bien raros De pegarles ¿Vale? Entonces Cuando no le puedes pegar En este caso Tienes que seguir ¿Vale? Bien Vamos a continuar Aquí no se preocupen Que les salga Algún enemigo Que les esté molestando No La ruta Que yo les estoy dando Es una ruta Que yo ya he revisado Y que En teoría Ningún enemigo Salvo unos pequeñitos Quizás Se encuentren en el camino Les estarán molestando ¿Vale? Ven por acá Aquí quizás El frío Les va a molestar Un poco Pero no pasa nada Vamos a ir aquí Tiramos estos dos De aquí Regresamos Hacia arriba Revenimos Por aquí Vale Nos empieza a congelar No se preocupen Por el daño Vamos a llegar A un momento más A una zona Donde se pueden curar ¿Vale? Vale Ya está bajo la zona Y en el peor De los casos Pues simplemente Cambiamos a razor Hay que estar pendiente Chicos de la hora Ya pasó Para volverla a cambiar Para tener la velocidad De arozar ¿Vale? Con lo cual Haremos más rápido La misión ¿Vale? Y cuidadito Con los Patuy Nada más De tener un poquito De cuidado Con ellos Y se mete Ese hermano No se preocupen Simplemente Ignorenlo No es momento Para pelear Con él Aquí pasamos A la llamita Porque si no Nos va a dar Para adentro Vamos por la orilla Del río Vamos a la vida de razor Para recoger los materiales Estos materiales chicos Yo sé que Las armas Que se hacen Con estos materiales No son Tan Tan Llamativas Pero por ejemplo Con Rosaria Si que la tengo ¿Vale? La tengo Más 5 Esa lanza Y créanme Que en el modo Como la estoy usando Hace 8500 Solamente por el cadámbano Que le deja caer Aliempares Aquí subimos rápido Voy a fijar Nada más Cuanta madera Llevamos ahorita Después golpear a este Llevamos 205 ¿Vale? Son 250 Si no mal recuerdo Un, dos Vale Empezó el frío A apurarnos Así ya le hemos golpeado Y podemos arrastrar Más minerales Oh Dios Oh Dios Aquí podemos recoger Más minerales Telar Chicos Lo cual siempre es bueno No debería matarme A Beido Pero bueno Por cuestiones de movimiento Chicos Nos vamos a mover A una zona Donde Donde no nos No nos maten ¿Vale? Ok ¿Cuánto llevamos Hasta ahorita? Vamos 223 ¿Vale? Vale Bajamos aquí Pero si no lograron Los 250 Ahí Porque quizás A mí me faltó Alguno Pero se puede lograr Ahí Pues simplemente Venimos aquí Seguimos farmeando ¿Vale? Pero todos salen En esa otra zona 100 salen En esa zona Ya se los digo yo Porque yo he sacado Bastante ahí ¿Vale? Aquí podemos venir También Repito Es una zona Donde también Hay madera Rápida y sencilla ¿Cuánto llevamos? 245 Faltan 3 estocadas A 2 árboles ¿Vale? 1 2 3 1 2 3 ¿Vale? Ahora Posteriormente Que ya tenemos Las 251 Porque vamos a hacer 251 Vámonos a ir a sacar Del otro Tipo de árbol ¿Vale? Sería el que está Aquí Aquí toda esta zona Vamos a encontrar De ese tipo de árbol En este caso El árbol Que acabamos de hacer Hace un momento Chicos Fue el de Perdón El de madera de pino Recuerden La madera de pino La podemos encontrar En esta zona Que está aquí En este pequeño Ladito Así chiquitito Vamos siguiendo La flor Así Haciendo una Recapitulación O de este lado Donde tenemos El árbol friolera El árbol fragante Lo encontramos Aquí en monstack O en la parte De aquí atrás Donde dice Acantilado estrellado Por donde salimos La primera vez Del juego En el agua estelar Encontramos El árbol El árbol De Perdón De abedul En esta zona En contra Perdón En esta zona Encontramos El árbol De abedul Esta que está aquí Ahora sí Que alrededor Del árbol Cien pedazos Y el Árbol De Ay Dios Lo diré Se me va el nombre Y el árbol De El árbol De Abedo Madera de abeto Que básicamente Es como madera De pino Pero madera De pino Si La nieve Y lo encontramos Aquí en montaña Por de tormentas Con las dos zonas De minería Que podemos Aprovechar Para Farmear Continuemos En este caso Vamos a Llenar Cuántos son En total Este Vale Son 200 Si vamos A rellenar 300 Porque agarre Acuérdense Le pegué A dos árboles Y cada árbol Suelta Tres Como vieron Al inicio Del El video Prácticamente La ruta Que estoy marcando Es la misma Que está siguiendo En el mapa Que les mostré Que les dejé Obviamente Ahí en el En el Como se llama En el enlace Si repito Si no quieren ver El video completo No lo hagan Pero me apoyan Si lo quieren hacer Recuerden Si quieren Algún video En especial Sobre alguna guía Sobre algún personaje Cómo armarlo Cómo Cómo Buglearlo Cómo conseguir Mejor artefactos Cuáles serían Los mejores artefactos Para cada personaje Alguna guía Sobre cómo Farmear algún Elemento Ya Con mucho gusto Me lo pueden pedir Vale Y si puedo Les Te las haré Con mucho interés Porque recuerden Que esto lo hago Con ganas De ayudar a la gente Y porque disfruto Del juego Vale No hay más razón Para eso Bien Por aquí vine ¿No? Vámonos Hacia allá Hacia acá Lo que pasa Es que la cochinada Esa me está siguiendo No me suelta No pasa nada Vale Vamos para aquí Vale Vale Ya lo había recogido Creo Encontramos unas vallitas Y ya esto Los había recogido Vale Entonces Vámonos para acá Uy Me congela El cabrón Cuidadito Con el mono Este Que es medio Cancino Vale Me voy a mover De la zona Porque el tipo No me deja Parmear a gusto El ciudadano Debería Seguirme Parmeemos acá Ok Ok La canción Vale El problema Con esto Perfecto Llevamos madera De avellana Como pueden ver 300 Y nos movemos Ahora si A esta zona De aquí Recuerden Los árboles De avellana Están aquí En toda la llanura Pueden venirse Desde la posada Guancho Hacia acá Hacia este dominio O del dominio Hacia la posada Guancho Por último Vámonos Al Bueno Penúltimo Vámonos A donde Encontramos El Pues Bambú Vale Vamos a empezar El bambú 1 2 3 Ok De bambú Tenemos De bambú Tenemos 200 Vale Vamos a sacar 300 La manera Más rápida Es venirse Por aquí Arriba Y vamos a Encontrar La ventaja Con el bambú Es que Hay demasiados De ellos Vale Uno puede Farmearlo Tan rápido Que ni cuenta Se dan Vale Vale Como pueden ver Farmear muy rápido El bambú El bambú Es de hecho El árbol Que más Se va A farmear Y es el más Rápido De todos En conseguirse Aquí tenemos Algunas rocas Que sirven Para farmear Que no La voy a Farmear Ahorita Porque no La necesito Tengo Demasiadas De ellas Vale Tenemos ¿Cuántas De bambú? 264 Vale Así lo Completamos De bambú entonces llevamos 300 vale efectivamente 300 bambú y nos faltaría nada más conseguir el madero líquida marvales donde podemos conseguir el madero líquida mar hay muchos lugares donde podemos conseguirlo entre ellos la ruta de farmeo que uno sería aquí donde está esta marca no lo está dejando vale yo recomiendo que ese último árbol chicos aquí en la parte de arriba les voy a dejar la guía de mi guía de farmeando la ruta de farmeo y ahí en esa ruta podemos encontrar todo lo que necesitamos y todos los tipos de madera vale y además de todos modos yo voy a enseñar algunas rapiditos aquí en el viñedo amanecer usando prácticamente pues la guía o la página que les mostré en este caso yo la voy a usar porque así puedo ver dónde están todos esos cercanos vale porque es la ruta por así decirlo para mostrarla no recomiendo más bien recomiendo que la sigan siempre y cuando siempre y cuando la quieran conseguir vale y como podemos ver aquí mero adelantito donde nos vamos a tirar aquí debe haber un árbol en este caso yo ya lo recogí porque estaba yo checando esta ruta pero es este árbol que está aquí vale de hecho aquí está miren aparece como liquidamar aquí nos iremos directamente a este otro de acá en este caso la madera liquidamar como tal no es al menos en estos primeros niveles que yo llevo yo ya soy nivel 5 en housing aproximadamente no es tan necesario el liquidamar de hecho apenas hasta ahorita están apareciendo están apareciendo los artículos que se hacen de ese tipo de árbol vale es prácticamente la ruta de edil igual aquí tenemos otro liquidamar 1 2 3 vale no se olviden de recogerlos las cositas está vale allá enfrente hay otro de liquidamar con lo cual estaremos haciendo unos 12 más o menos de ello voy a mostrarles unos más no ven por ahora los y listo o si quieren mátelos da igual si lo quieren matar no lo quieren matar pues no los maten en mi caso yo sí lo voy a sacrar porque no me interesa estén vivos pensé que darían algo miren aquí hay minerales pueden tomar y abajito vamos a encontrar otro árbol si no mal recuerdo el liquidamar que ese ya lo farmeé al inicio del vídeo de hecho si se fijaron al inicio del vídeo estaba yo en esta zona y que era básicamente aquí y tenemos otro de liquidamar y en el fondo si no me recuerdo debe de haber a nos ya son los cuatro vale cuatro si queremos otros del liquidamar chicos como ya les comenté podemos encontrar en varios lugares de hecho en el transcurso que estuve haciendo el vídeo ahí encontraron varios de estos vale pero de todos modos vamos a mostrarles algunos de ellos aquí por ejemplo podemos ver mira voy a mostrarles la guía yo porque está de árbol no lo quiero mostrar precisamente porque es muy complicado de conseguir pero al menos les voy a dejar la guía de cómo encontrar arbolitos liquidamar vale aquí está como los marque como los puedes buscar usando el el mapa podemos venir limpiamos los árboles estos venimos aquí en buscar el ítem que es básicamente la solceta en este caso parece ser que las manzanas no aparece aquí está el de la manzana también miren y que aparece toda la ruta de liquidamar ok y con yo hasta aquí me voy a despedir aquí es de liquidamar todo lo que quieran conseguir liquidamar acá hay más de liquidamar y en todo el mapa está completamente lleno pero parece ser que la ruta efectiva va a ser aquí en monstack prácticamente siguiendo toda esta ruta de aquí abajo hasta donde llegamos vale si quieren que les haga la ruta de liquidamar porque es una ruta especial con mucho gusto yo se las hago yo paso a despedirme en este momento muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí yo sé que les había pedido él les habían más bien me habían pedido mucho este vídeo porque querían una ruta para poder seguir aquí les traigo la información yo soy vil chicos me despido no sé antes de decirles muchísimas gracias a mi amigo buis que me está apoyando con su disco que suscriban se comenten y compartan si les ha gustado el vídeo si les ha parecido muy largo pues bueno y traté de explicar y que vean realmente qué es lo que estoy haciendo y como comprobaron se pueden conseguir al menos 700 maderas yo sé que el título a lo mejor lo puse con 1000 y sé que a lo mejor suena un poco engañoso pero la idea es que ustedes vean que no es imposible realmente no puedo no es imposible conseguirlo es imposible conseguirlo quizás en 15 minutos pero no es imposible conseguirlos más o menos en una hora vale en una hora puedes conseguir mil maderas y te pones a permear bien y no es necesario tampoco que consigan las mil maderas con que consigan 100 al menos en tres días es decir consigan 300 suficientes para poder sacar hasta inclusive los como se llama los los logros vale miren aquí ya consigue el logro como pueden ver con dos mil trozos de madera como pueden ver mis números no cuadran con los 300 que tengo ahí pero al menos conseguía 2000 de madera aquí también me den 2000 de madera utiliza la relatera fabrica 16 600 tintas vale necesitan algo más chicos con mucho gusto déjenmelo en los comentarios compartan sus problemas gustos y yo trataré de hacerles un vídeo para que ustedes puedan que pues básicamente puedan guiarse de las guías que yo hago las hago con mucho corazón y con atención para apoyar a todos ustedes yo soy bien chicos me despido no sé antes decirles repitir quieren suscribirse al canal si quieren apoyar con el disco si quieren meterse en un disco de quien sin impact y platicar conmigo con mucho gusto los dejo ahí en la descripción al igual que el mapa se los dejo en la descripción y se me olvidaba aquellos que me han pedido en su momento me han pedido mi idea aquí está mi idea chicos vale es 60 10 55 7 15 si usted me quiere agregar dentro del juego con mucho gusto lo puede hacer vale digamos el idea y se los voy a poner aquí en la pantalla en un momentito más para que pues les deje yo el vídeo te tomo yo me despido chicos muchas gracias por haber venido a este vídeo y nos vemos la próxima disculpen por los 40 minutos pero es una guía exacta que les va a servir para farmear y si no quieren formar así pues ya les deje al principio del vídeo la guía más corta donde pueden conseguir todas las maderas sin necesidad de andar por todo el mundo como loco consiguiendo las imágenes yo soy vivir chicos me despido ahora sí bye